Vimos todos con su placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levante ese Doña María, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo, quisiera bajarle bien Para adornar la molla de la cabeza a los pies Con casmines y flores, este día voy a adornar Hoy por el día de tu santo, te venimos a cantar Aplausos, aplausos Si le gustó a los moñonitas Si, verdad Pásale, pásale ahí Aplausos